Punto Info, la universidad es noticia. Se realizó ayer la jornada Santa Fe Pyme en la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro propósito es, en forma conjunta con la Universidad Litoral y la Facultad de Ciencias Económicas, desarrollar una actividad de un seminario de capacitación y de formación de ciertas prácticas y ciertos conocimientos que pensamos que son necesarios y que de alguna manera los empresarios y los jóvenes estudiantes lo demandan. Bueno, hacerlo en el interior de la universidad para nosotros es una gran alegría, es una gran satisfacción. Nos sentimos identificados y compenetrados también en la función de la actividad de la universidad pública. Y bueno, estamos con alegría y con expectativa por esto que estamos desarrollando. Estamos muy contentos de ser anfitrión de una importante jornada que estamos organizando con la fundación del Banco Credit Cop y que promete reunir 150 empresas de Santa Fe y toda la región en el auditorio de la Facultad. Se llevarán a cabo encuentros de experiencias docentes desde el Aula de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Este taller está pensado en realidad para problematizar las aulas de literatura. Nosotros pensamos el ciclo de talleres en cuatro ejes y el primero que vamos a desarrollar este viernes 16 de mayo a las 18 horas acá en la FUC va a tratar sobre la alfabetización. Intentamos también con este ciclo de talleres relacionarnos con las otras instituciones de formación docente y llevar, indagar y problematizar los contextos educativos que tienen como finalidad, digamos, la difusión de la lengua, la literatura y las problemáticas que hacen a este Aula de Literatura. Inicia el ciclo de conferencias para pensar la nueva comunicación, Conectados. Planteamos un ciclo de charlas cuya primera edición va a ser este sábado 17 y se va a realizar una vez al mes de acá hasta fin de año con la idea de abordar en cada jornada una temática distinta. Vamos a arrancar este sábado 17 primero hablando de la plataforma YouTube como la gran red social de videos. Vamos a hablar después en una mesa de las aplicaciones, de las potencialidades de las aplicaciones para teléfonos celulares. Vamos a presentar en ese marco nuestra aplicación nueva de UNL Noticias que se va a poder descargar desde cualquier app de cualquier teléfono. Después vamos a estar hablando de redes sociales con la gente de Ketap que es una empresa que trabaja en la administración de redes sociales en Santa Fe. Y finalmente Roberto Igarza que es un conocido escritor, docente en comunicación, investigador va a venir a presentar su libro Burbujas de Ocio. La idea de Conectados es tener primero una parte práctica y luego un abordaje teórico de ese tema.